Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Que bendita Señor, reclama su amor, aclamemos a nuestro Dios, gozada en el cielo Gloria, gloria, eterno es Jesús Gloria, gloria, eterno es Jesús Que bendita Señor, reclama su amor, aclamemos a nuestro Dios, gozada en el cielo Cristo, Cristo, rey de reyes eres tú Cristo, Cristo, rey de reyes eres tú Que bendita Señor, reclama su amor, aclamemos a nuestro Dios, gozada en el cielo Dios, gozada en el cielo, gozada en el cielo Que bendita Señor, reclama su amor, aclamemos a nuestro Dios, gozada en el cielo Gloria, gloria, eterno es Jesús Venga, entienda Señor, reclama su amor, aclamemos a nuestro Dios, gozada en el cielo, crey de reyes eres tú Cristo, Cristo, rey de reyes eres tú Cristo, Cristo, rey de reyes eres tú Bendecida el Señor, anda más o amor Aclamemos a la destrucción Oh rey de reyes eres tú Oh rey de reyes eres tú Aclamemos a la destrucción Oh rey de reyes eres tú